La voy a poner en otro tipo Mariela la más fuerte, no se escucha ni mierda Vamos idiota, no puedes perder Ahí está, ahí ¡No! Carajo, dije, no, calma ¡Burla! ¡Ocho segundos! ¡No llego! ¡No va a llegar! ¡No! ¡No! ¡Ya no llego! ¡Ya está un 10-10, se va a llegar! ¡Ya, salganse, salganse! ¡No dudes que música cayó también! ¿Ah, sí? ¿Qué música puede estar ya? ¡Sí, pero no se mueren en la primera ronda! ¡Eh, huevón, qué mala suerte! Ni bien Salimán empujó tres veces, peón ¿Qué deberías ver? A ver, vamos a ver quién es el más imbécil ¡A la mierda! En esta casa lo que larga Demostremos quién es el más idiota ¿Estás listo? Ya, esto es carrera, ya, esto es carrera, ya, a ver ¡Esto es larga, la mamá! ¡Estoy delante, estoy delante! Te estoy delante, y si, papá ¡Ah, basura! ¡Oh, ya han llegado! ¡Ya han llegado! ¡Qué enferro! ¡Llegué! ¡Décimo! ¡No me dejan pasar, huevón! ¿Ahora estás tú? ¡No! ¡Acá estás tú! ¡Apura, pasa, huevón! ¡Apura, ya son treinta y cuatro! ¡Tresinta y seis! ¡Tresinta y siete! ¡Tresinta y siete! ¡Tresinta y nueve! ¡Cuarenta y nueve! ¡Jajaja! ¡Eres un pende! ¡Jajaja! ¡¿Qué me pasó?! ¡Eres un inútil, huevón! ¡Eres un inútil! ¿A ver, dónde está Jimmy? ¿Dónde está Jimmy? ¿Dónde está Jimmy? Bueno, hablamos... Hablamos, voy a encontrar algo en lo que es lo mismo, así que... Se ha muerto también... ¡Jajaja! ¡Ay, tapegara! ¿Quién es el imbécil? ¿Por qué me insultó, huevón? Aquí estamos jugando Fall Guys y, efectivamente, soy pobre... ¡Jajaja! ¡Eres pobre, ya se sabe! ¡Humildad! ¡Hala, verga! ¡Sí! ¡Lo estaba haciendo, huevón! ¡Sí le puede, ¿no? ¡La carrera de la tumba! ¡A ver, huevón, ya! ¡A ver! El chiste es que llegamos todos, huevón, no sean pendejos, huevón! ¡Eh, no sean pendejos, huevón! ¡Jajaja! ¡Tengo que quedar en marcha! Hay que llegar en marcha, huevón, a ver, ¿dónde están ustedes? ¡Aca está! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Dale, puja, hijo! ¡Jajaja! 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 ¡Apura, huevón! ¡Mueve el culo, huevón! ¡Jajaja! 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 ¡Uy, huevón, sólo faltas, tú eres pendejo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ajala! ¡Aquí quédelo, huevón! ¡Es un imbécil! ¡Jijija! ¡Ay Jimmy! ¡Yo vayaré primero! ¡Suelta el almiña! ¡Listalo! ¡Porta! ¡Listalo! 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 ¡Porta! ¡Listalo! ¡Listalo! ¡Porta! ¡Listalo! ¡Primero! ¿Cómo se lanzan las pelotas? ¡Ah! ¡Tienes que agarrar con Q! Bueno, con lo que agarres. ¿Es verdad? Agarra la bola, la sueltas y se dispara sola Ah, la explosión Ah, este es último A ver quién gana de los dos ¡Cómete esta! ¡No suelta al imbécil! ¡No se lo bota en el gym! ¡Uff! ¡Me cae otra, cae otra, cae otra! ¡Ale, vale, vale! ¡Acae atrás! ¡Casi la cago, vamo! ¡Está mal, heme caído! ¡Las pelotas! ¡No! ¡Toma! ¡Sujétame la pelota, Jimmy! ¡Pulí! ¡Las pelotas, mi perro! ¡Está apretando! ¡No sueltame, cuncha, tu vida! ¡He caído por el único agujero que había en todo el piso! ¡No está este imbécil! ¿Dónde estás, Jimmy? ¿Dónde, Jimmy? ¿Estás muerto? ¡No lo encuentro! ¡Se ha muerto! ¡Se ha muerto el imbécil! Es que cuando agregas la palabra gratis... Toda la gente empieza a consumirlo, pues, esa habilidad. Vale, salto. Siento que haría la pelota de nuevo. A ver, Ariel. Sígueme ya, sígueme, sígueme. Espera una puerta que está abierta, cerrándose para saltar ahí, ¿ya? Ahí está. Sabe. Ahí está. Lento, lento, lento. ¡Ya no llegué! Ya llegué. ¿En serio, weón? ¿Me estás jodiendo? ¿Me estás jodiendo? A ver, el primero es... ¡No, lo estoy atorando! No, carajo. ¡No! ¡Siete, ocho! Hoy vengo a follaros. ¡Váltima! ¡Uh! 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 ¡No traes! ¿Qué es lo que nos está botando, hermano? ¿Cómo, cómo? Lo que sí que nos está botando en la PC, hermano. ¿Te está botando en la PC? Ya fue el PC, entonces. Última partida, me están llamando ahorita. Sí, sí, esta es la última. Ya corto, ya también. Sí que era como una victoria, pego. A ver, no creo que vayamos a ganar, hermano. Te estoy sincera. Hasta el culo vamos a ganar, ni cagando. ¡Pero si no ganas especiales de Twitch! Verga. ¡Waqui! No, weón. A ver, si ganas algo de Twitch, ¿ya? Si ganas, desinstalo Twitch. Ya, normal. Si ganas, desinstalo Twitch. Ya, si tú o yo ganamos, desinstalo Twitch. Ahora, ¿cómo motivos voy a jugar? ¡Waqui! No, creo que ganas, así que me tenía que entrar de chupala. Este es último, no vas a llegar, hermano. No vas a llegar. ¡Oh! Salta, salta. ¡Salta! Salta, salta, salta. ¡Echa subida! ¡Halcha tu madre! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Por Dios! Salta, 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 salta. ¡Te voy a Twitch, chiqueras! ¡No! ¡No! ¡Vamos, salta, imbécil! ¡Veta! ¡Veta! ¡No vamos a llegar, hermano! ¡No vamos a llegar ni tú ni yo! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡No! ¡Ya fue! ¿Llegaste? ¡No, ni cagando llegaste! ¡No, el cualito me he chorrado! ¡Nueve, diez! ¡Ya perdí! ¿Sabes lo que significa? ¡Que me quedaré en Twitch un muy buen rato! ¡Ay, qué pendejada! ¡Hasta la tarde, no me aje y te saco de Twitch! ¡Verga! ¡Y yo cortaré acá el directito jugando fullgaze con mis amigos ca...